porque no nos llega, nos desencantamos y nos enfermamos. Y como fruto de todo ello, cuando tenemos miedo a que nos falte la comida, nos falte el amor, nos entran los temores. Y a madre las enfermedades son los temores, el temor. Cuando tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, nos excitamos, nos cabreamos, porque tenemos miedo a que nos falte. La violencia de género es por esto. Sababan tanto que tenían odiándose. Porque la paradoja del universo es uno, uno, uno contra, sumersos, contra sí mismo, es que la madre del amor es el odio. Y la madre del odio es el amor. ¿Sabéis de un casto? No, pero del amor al odio hay ningún paso. Porque cuando amamos a alguien y te debemos perderle, la agarramos. Y cuando la agarramos, ¿tú qué haces cuando te agarras? ¿Cómo que nada? Tiras para allá. Tiras para allá. Quieres separarte. Y yo que te amo. Quiero detenerte. Y tú no, porque eres tío. Te rebelas. Y surge una reacción. Y siempre me refiero a esto a lo opuesto. Y lo opuesto a esa reacción lleva al sufrimiento y a la enfermedad. Y cuando la persona está sufriendo y está enferma, ¿qué nos genera más? Y además, compasión. Pobrecita. Fíjate cómo está. Y la compasión, no vuelvo otra vez a amarla. Y al amarla, si la queremos retener, se nos quiere escapar. Y si nos quiere escapar, se genera el enfrentamiento. Como la madre de la guerra, es la paz. La madre de la paz, es la guerra. Lo uno engendra lo otro. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Dice el Ema, que estuve en el ejército. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, lo decía. Si estás bien armado, es más difícil que te vengan a estar fuerte. Pero eso no es amor, eso es cosas y edades. Es que el amor, las fronteras son tan, 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 tan difusas. Que le quieren tanto, que le quiero... Que quiero tanto que no quiero que sufras. Y como no quiero que sufras, resulta que te sujeto y te quito libertad. Y me tengo que te quito libertad tan... Y se le giran, ¿sabes? Los sentimientos, los emociones. Pero no es solamente el amor a las personas. Es el amor. El amor es el amor. El amor es que en realidad es todo. Porque todos forman parte del universo. Yo forman parte. Todos, como esta... Cada célula de esta mano, forman parte de mi vida. Todos forman parte. Lo que dice pasa, me pasa a mí. Pues estamos interactuando. Somos lo que pensamos, lo que comemos, lo que hacemos o dejamos de hacer. Y estamos aquí para experimentar, para vivir, para disfrutar. Y después, como cuando venimos aquí, venimos con una función. Si alguien viene con la función de ayudar, tienen que venir otros con la necesidad para que otros se puedan realizar. Y entonces, dice, este, este es un tragador. Porque tiene el rol de tragador. Porque si no tiene el rol de tragador, no va a generar unas carencias. Y si no me va a generar unas carencias, yo no puedo hacer esas carencias. Y si no hago esas carencias, yo no me realizo. Porque al final, anoche, el día, el invierno, el verano, la primavera, el otoño. Todos forman parte. Aquel que viene, dice, se ha venido, ¿cómo puede venir uno a matar? Increíble, ¿verdad? ¿Cómo pudo venir? Estamos en Semana Santa, hoy es sábado de dolor. ¿Cómo pudo? Al que no canalizaron fue a Judas. Fue la función más difícil. La función de todos los apóstoles es la más difícil, la de Judas. Fue el mayor santo. Todos somos y cuantos santos. Todos. Desde San Pedro hasta todos. La más difícil fue la de Judas. ¿Por qué? Porque para que Jesucristo experimentarse todo el proceso de la pasión, tenía que tenerle a Judas, tenía que crucificarle, tenía que apuntarle, tenía que crucificarle y después resucitar. Dios no necesitaba ser crucificado, ni aceptado, es Dios. Estamos infamalizando a Dios. O sea, está infamalizando. ¿Cómo pueden los humanos matar a Dios? Imposible. Pero Judas tuvo que hacer el papel de Judas y cuando terminó, ¿qué hizo? Colgarse. Porque no, tenemos un rol. Y cada uno venimos con nuestro rol. Podemos cambiarlo porque somos libres. Y cuando le cambiamos, todo se trastaca. Tenemos nuestro guión, nuestro papel de hacer. Y venimos a experimentar. Y después, cuando nos vamos, venimos, según los orientales, y según mi experiencia, cura cantidad de energía. ¿Cómo las baterías? Esta batería está garantizada para cuatro años. Según el diseño. Claro, si la utilizas mal, a los tres años, la batería no te funciona. Si la utilizas bien, te puede dar hasta cuatro o cinco años. En teoría, estamos diseñados para tener energía para 140, 150 años. ¿Por qué no llegamos a 140, 150 años? Porque la estamos quemando. Estamos quemando lo que a los orientales llaman la energía ancestral, que es la energía base. La energía base tiramos de ella cuando no tenemos suficiente. Mientras tanto, vamos tomando el aire, el sol, de los alimentos, del cariño, de todo. Vamos tomando energía. Cada vez que nos disgustamos, nos disgustamos y nos chupamos energía. El estrés, los agobios, todo esto está chupando energía. Y cuando no estamos nutriendo lo suficiente, tenemos que tirar la energía ancestral. Todo esto que tiremos de energía ancestral nos está bajando en niveles. Y al final, no nos morimos cuando nos quiere. ¿O así? ¿Qué creéis? ¿Ves? ¿Es la muerte de Dios? Pues sería un Dios que debería ser Dios. A veces tenemos un destino. El destino que nosotros hemos tenido y podemos cambiarlo. Entonces, Dios respeta, nos respeta. Llega un momento en que la gente elige irse. Me voy, porque ya estoy harto de estar aquí. Y se pone todo de tal forma favorable para que de una forma u otra para otro barrio. Y cuando has hablado de los miedos, cuando te queda la enfermedad, ¿cómo puede ser eso? Con confianza. Al final, nunca pasa nada. ¿Así? Sin problema. Confianza y sentía para adelante. Sabemos. Tiene que hacer uno los caminos, tiene que hacer uno todo aquello que está para desarrollarlo. Porque si tienes alimentos y te quedas sin comerles, como no te hayas habituado o aprendido a tomarlo del aire, pues te mueres. O me coge y come. El universo, o Dios, o como quieras llamarlo, te aporta todo. Está a tu disposición. Está a la tuya. A la tuya. A la de cada uno. Y la gente cuando se va, están diciendo, me marcho. ¿Cómo va a poder querer morirse un niño de un año? O de dos años, o de tres. Pues sí. Puede ocurrir. Que según dentro del programa que tiene, no lo entendemos porque no entendemos lo que está pasando ahí. Yo voy entendiendo muchas cosas a muchos pacientes que se están yendo, otros se están quedando, y veo el proceso. Y al final son ellos y dicen, para estar así, me voy. Y para estar así, daño con lo que sea, con tal de que no tenga dolores, suficiente. Morfina, y en cinco días, por otro lado. Es un clásico que estamos haciendo cada día. El cáncer, causa del cáncer, no es la alimentación, ni la contaminación. Del cáncer, causa del cáncer. La causa del cáncer es los disgustos. En función del disgustos que tenemos, son los que desarrollan los sentimientos de pérdida, el conflicto del territorio, las insatisfacciones, todo esto nos puede llevar a desarrollar un cáncer. Una persona de 50 años dependiendo del trabajo, que es una cosa normal ya, ya no es así, se puede encontrar, dice, esto llevo yo ahora con 50 años, hipoteca, a morirmos de hambre, un cáncer de pulmón. El tabaco no es prudecada. El tabaco no es prudecada. Yo no he fumado nunca. No he fumado hace 2, 3, 3 años para hacer el tonto. Que también había que hacer el tonto. Toda parte de la vida hacer el tonto desde en cuando. El tabaco no es prudecada. El tabaco es una planta medicinal que incluso en infusión reviene. Estamos hablando de la planta del tabaco. Y lo que echan es que no son otro tipo de... Pero ¿qué es? El tabaco cuando es puro cuando se ayudan a hacer la digestión porque la nicotina tiene unos efectos digestivos. Y se ayudan a hacer la digestión. No puede haber que haya de tapar. Lo que ante origina son fibrosis pulmonares, toriginal, otro tipo de problemas. No cabe. Mi abuelo pulmón ha estado casi 90 años y se murió. La seducción. El cambio del pulmón está originado por conflictos de herencia y por el medagón. ¿Y ese color? Ahí va. Ya que entramos en el color. Conflictos de herencias. Conflictos de herencias. Herencias familiares. que casca al padre casca a la madre y déjale partir el patrimonio y sacan la espada esto para mí, esto para mí. No, no, no. Puede ocurrir que alguno de ellos tenía algún placer. el egoísmo. El egoísmo es fruto del miedo. Y esos temas son todos fruto del miedo. Los miedos, los temores. No, pero el amor incondicional es ese. Sí, existe. Lo que pasa es que existe. Y además estamos todos haciendo cada día un montón de actos de amor incondicional. Todos. 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 Hasta los asesinos. Qué fuerte. Sí, sí. Entonces, el tema es el cáncer, lo que gira... Esto hablamos muy bien y conoce el tema a fondo que es Hammer. Ahora está hablando sobre las teorías de Hammer. Lo he estudiado a fondo. Yo tuve un cáncer de testículo. Lo superé siguiendo las directrices de Hammer. Sin quimios y sin rayos. Y lo resolví. Y el cáncer de testículo como el de ovario es pura situación de pérdida. Pierdes a un ser querido y si no lo encajas adecuadamente, por mucho que te haga, cascas. Y en cuanto aprendes a encajarlo, yo aprendí a encajarlo y por eso se me arregló. O sea, me cuido. ¿Cuántas? Se curan que estés en una fase... Curado, curado. Entonces hay unos fases. Dentro del cáncer hay unas fases. Unas fases que son de conflicto y otras fases de conflictolisis. La gente generalmente se muere del cáncer cuando ha resuelto el conflicto. Sobre todo en los conflictos del territorio. Un conflicto del territorio que dure más de 7 o 8 meses. Después de haber resuelto el conflicto, se dura un conflicto 8 meses, fácilmente a los 4 meses y medio, entre los 4 y los 5 meses, cuando mejor está, estando todo tranquilo, le pega un infarto y se muere. Y es un proceso que aparece en los conflictos del territorio. Los infartos son causa de un conflicto del territorio que se ha prolongado en el tiempo y que se ha resuelto. Las alginas de pecho es diferente. Las alginas se dan aligeras cuando estás en una situación de angustia y de lucha y de estrés y se pueden inflamar los vasos de corazón y entonces te puede generar una alginas de pecho. Pero nuestros temas serían montemas. Cáncer de colon está relacionado con conflictos de alguien que te ha hecho una gran faena o que te has vivenciado como gran faena. A lo mejor es que ya te lo ha hecho, en cambio tú piensas que te lo ha hecho porque lo único que ha hecho otro es que ha pasado y te ha pisado en un sitio y si no te has dado cuenta de que te había pisado. Es un conflicto de que sientes, vives, tienes la vivencia de que alguien te ha hecho una gran faena y cuando alguien te ha hecho una gran faena se asocia a otro conflicto que es el que llevamos muy inmersos en la mayoría de los humanos y sobre todo en nuestra cultura que es la culpa. Sentimiento de que alguien te ha hecho una faena y un sentimiento de que han hecho ellos. la culpa que ha hecho ellos. Esa es la madre para generar los divertículos del intestino que son los divertículos son pequeños tumores que son pequeñas ulceraciones del intestino que se han resuelto se han reducido y se producen en unas bolsitas en el intestino. Hay gente que ha hecho múltiples vainas lo resolvían se le formaban se le resolvían se le formaban y así sucesivamente se han ido repitiendo y al final tienen en el intestino un montón de los pólipos son ampliar las paredes del intestino para tener más aumentar la capacidad de absorción y son también con problemas de faenas que te hacen o para poder asimilar o digerir ese tipo de problemas con sentimientos de culpa asociados las hemorroides son asociadas también a la culpa. ¿Y el endometrio? el endometrio está relacionado con un conflicto de sexualidad de encajar la sexualidad con un conflicto de la procreación cuando hay una mujer que tiene un conflicto entre la maternidad conflicto con lo laboral conflicto y después está alterándose porque la mayoría de las mujeres actualmente llevan desde hace 30 años para acá o más tomándose pastillas